¿Qué tal amigos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña de Harley Quinn, la película de sobreexposición y un cameo de unas tales aves de presa. Yo lo sé, ese no es el título oficial, pero bien podría serlo. De entrada es una película complicada de abordar, no porque sea muy transgresora o tenga algo destacable más allá de la convención del género, simplemente porque creo que este concepto de que muchos productos tienen varias lecturas dependiendo como que las estés analizando, ya sea como un producto individual o como parte de algo más grande, está muy ejemplificado en esta cinta más que en muchas otras. ¿A qué me refiero con esto? Si le quitamos todo el contexto, es decir, en qué personajes está basada, pues nos queda una película mediana, no mala, tiene ahí unos detalles de edición algo peculiares, sobre todo la elección de saltarse como la narrativa lineal. Esto no quiere decir que sea la única manera de contar una historia, no siempre tiene que ser tan cuadrado. Creo que cuando tienes un buen mensaje y una estructura diferente le va a aportar algo a tu concepto, porque tu personaje está loco, como puede ser en la serie de Legion, o detalles así donde necesitas que los movimientos de cámara, la intención cinematográfica, el lenguaje de hacer una película concuerde con la visión de tu protagonista, creo que es muy válido hacerlo. Aquí queda bien en idea, queda bien en concepto, pero está ejecutado de una manera un tanto torpe. No sé si por los reshoots, no sé si porque muchas de las escenas de acción se tuvieron que volver a hacer porque trajeron a uno de los encargados de John Wick, que sabemos que es una cinta muy cargada de acción con Keanu Reeves, perdón, como protagonista. Entonces sí tuvieron que hacer varios cambios y se siente como que de repente se acordaron que tenían que hacer, explicar ciertos personajes. Entonces te meten en una especie de flashback, pero no es un flashback, entonces se siente algo raro porque el eje narrativo es Harley Quinn contándote la historia, pero te la cuenta muy casual, ¿no? Entonces de repente, ah, sí, cierto, no les platiqué de ella, pues ella hace esto y avanza la película, ¿no? Bueno, ah, sí, me equivoqué, se me olvidó que hice esto hace dos días y vámonos para atrás, ¿no? Entonces en ese sentido es una narrativa que siento yo pudieron haber aprovechado más, pero no termina de saber qué hacer con esta manera de contar la historia, sobre todo el principio. El principio trae una cuestión de animación bastante entretenida, que ahí tiene un detalle muy peculiar con Joker, porque el dibujo que usaron para Joker en definitivamente no es Jared Leto, ni siquiera trataron de que se pareciera y quizás, ok, no querían pagarle a Jared por su imagen, cosas así, lo entiendo, pero por lo menos lo dibujas de una manera que se parezca al Joker de Squad, porque está en continuidad, pero no está en continuidad, pero hay muchos elementos y evidencias dentro de la misma cinta que sí, por ejemplo hay un póster de Capitán Boomerang en la comisaría, hay unos flashbacks a cuando Harleen se aventó al tanque de ácido, que ahí, no sé si justo en esa toma donde va cayendo hacia el, bueno no ha sido porque se hubiera muerto, a este tanque de químicos, según yo sí se alcanzaba a ver a Jared en la, en el barandal, y aquí no se ve, entonces no sé si yo lo estoy recordando mal, una especie de efecto Mandela, o si lo quitaron en edición para que no se viera, porque nunca se ve el Joker de frente, medio se ve su espalda dos veces en cuestión de microsegundos, nomás como para saber que estuvo ahí, pero no se enfocan en el Joker, entonces si lo esperaban ver ahí como teniendo un cameo o algo, no, la verdad es que no, inclusive en el tráiler cuando vemos cómo tiene un dibujo de Joker en su pared para aventarle cuchillos, ese dibujo claramente no está basado en el Joker de Jared Leto, pero bueno, ya ven, hasta esta reseña se empieza a parecer, voy a un tema, regreso a otro y luego salto a otro, la historia básica es, se acaban de separar el Guasón y Harley Quinn, entonces ya están en una posición muy vulnerable, porque todas las maldades, todas las atrocidades que le ha hecho a toda la gente que se topa en Ciudad Gótica, pues ya no le tienen el miedo, porque saben que el Guasón ya no la protege, entonces empiezan a quererla matar, y en esto se va a ver involucrada todos nuestros personajes, persiguiendo a lo que la película nos dice, así viene el crédito, si tú te vas a la página de Wikipedia, o te vas al IMBD, y revisas la lista de cast, viene, porque así está escrita, así dice, que es Cassandra Cain, yo no le di nada de Cassandra Cain, no se comporta como Cassandra Cain, no es muda como Cassandra Cain, no pelea como Cassandra Cain, no tiene nada que ver con Bárbara Gordon, no hereda el manto de Batichica, no es Orphan, no tiene nada que ver con David Cain, un famoso criminal que es su padre, no entrena con nadie, o sea, se los juro que, aún siendo benevolente, y aún con ganas de, ok, que nos guste esta película, venga, vamos a hacer que nos guste Verse of Grey, que ni siquiera sé por qué se llama Verse of Grey, pero vamos a hacer que, vamos en buen humor, y vamos a, en buena onda que nos guste, pero, diandres mano, diablos Batman, it's too much man, desde el Deadpool de Wolverine Origins, bueno si es que eso lo podemos llamar Deadpool, desde el arma 11, no había visto una manera tan drástica, y tan absurda, de cambiar un personaje al grado en el que es irreconocible, todos los demás le dan un aire, le dan un airecito, justo aquí, estamos viendo, si está de este lado, no es de este lado, bueno, de este lado, uno de los pósteres de la película, y así a primera vista, díganme si realmente identifican alguno de los personajes, más allá de Harley Quinn, Cassandra Cain es la chica de rojo, en este póster, Montoya, pues ni siquiera trae uniforme policíaco, y Black Canary, pues no, se parece a Black Canary, y tampoco se comporta como Black Canary, muchos decían que sí, yo nunca le vi al Black Canary, entonces no sé si hemos visto diferentes Black Canaries, por ejemplo, cuando me dicen Black Canary, pienso en La Liga de la Justicia Sin Límites, de Bruce Timm, pienso en Young Justice, que es la mentora de todos estos héroes, y los ayuda a entrenar a pelear, pienso en Injustice, pienso poquito menos en Laura Lance y Dinah Drake, de La Rubbers, y veo esta película y no le veo nada de canario, absolutamente nada, a lo más que se acerca, es un poquito a Black Canary, de All Star Batman, uno de los peores cómics escritos por Frank Miller, donde madrea gente en un bar, y aquí, pues básicamente, madrea gente en un bar, trabajando para Roman Sionis, porque claramente Black Canary, una de las héroes más importantes de DC, y una de las mejores peleadoras dentro del universo de DC, pues no va a ser una super heroína, como debería de ser, trabaja en un bar. Y muchos podrán decir, wey, las medias de red ya estaban pasadas de moda y son muy sexistas, ok, va, las medias de red están pasadas de moda y son muy sexistas, pero le puedes poner pantalón, le puedes poner un traje tipo de artes marciales, le puedes poner una maldita chamarra de cuero para que se parezca al maldito personaje, pero no, ¿por qué se tendría que parecer al personaje? No es como que llevará años de historia, no es como que tenga un legado, no es como que tenga décadas y décadas de trabajo con escritores, entintadores, coloristas, dibujantes, animadores, no es como que una iconografía represente algo, porque al final, ¿qué importa? Es una simple película y sí, si lo vemos así, quizás ni me debería de enojar porque hay peores cosas en el mundo, pero sí da mucho que pensar cómo el ego desmedido de actrices y productores que se adueñan de personajes que nunca habían conocido, que alguien les dijo son populares, les dan dos, tres cómics para que medio los lean, llevan a Gail Simone al set para que las conozca, pero se nota que no tienen el más mínimo ni el remoto interés en saber quiénes son estos personajes y qué representan, no es una cuestión de purismo, es simplemente una cuestión de entender que estos personajes no les pertenecen, por más estatus de celebridad que tengan, no responden a sus agendas, no responden a sus expectativas, porque hay un legado de gente que ha mantenido a los cómics vivos durante años, llegó el cine, llegó la radio, llegó la tele, llegó el internet, los servicios de streaming se popularizaron, y sí, cierto, los cómics ya no venden lo que vendían antes, pero se siguen manteniendo, personajes como Superman que cumplen 80 años, acercándose ya muy, muy peligrosamente a los 100 años, digo, todavía nos faltan más de una década, pero ya estamos cerca de los 100 años de Superman, que serán obviamente en 2038, pero estamos hablando que son 80 años de Superman, 80 años de Batman, y de ahí nos vamos bajando, muchos salieron en los 40, otros en los 50, y han aguantado cambios de cultura, cambios de sociedad, cambios de entretenimiento, cambios de formato, y se siguen manteniendo. Toda esa gente que ha gastado para mantener vivos a estos personajes, creo que merecen más respeto que el ego de celebridades de Hollywood. Es mi opinión. Regresando a la película, su punto fuerte, quiero decir que es E.W. McGregor, a ratos se acerca demasiado a lo que debería de ser Roman Sionis, mejor conocido como Máscara Negra, pero usa la Máscara a dos minutos, y al final, porque, pues, de nuevo, ¿por qué respetar la iconografía, no? Pero si conocen, creo que su exposición más popular fue la película de Bajo la Capucha Roja, Under the Red Hood, donde es el líder mafioso de Gótica, y Red Hood, Jason Todd, lo extorsiona, y mata a todos sus capos para que trabaje para él, y así quitar la droga de las calles. Y ahí recuerdan que es alguien muy gritón, muy enojón, así más o menos lo hace McGregor, pero no termina de cuajar. Pero aún así, debo admitir, sí es la parte que más me gustó, porque creo que es lo que más se asemeja a lo que debería de ser. De ahí en fuera, Huntress, totalmente desaprovechada, sale dos, tres segundos a decir hola, de repente te avientan su exposición, y de repente ya todos son amiguis, porque ahora las villanas tienen que ser heroínas, como Mystique en X-Men, donde hasta Mystique se volvió líder de los X-Men, por algún motivo. Normalmente esa saga de X-Men ya está muerta, bendito el señor. Y ahora las buenas también tienen que trabajar con las malas. O sea, es raro que quieran a fuerzas que empatices con Harley y ponerla como una figura trágica cuando es una villana. Hace cosas malas. Por más que haya abusado al guasón de ella, ella también es una homicida, y aquí sin el guasón sigue matando y sigue siendo una villana, porque es lo que es. Puede ser una villana muy divertida, pero al igual que no debemos de romantizar la figura del guasón y no es para que el guasón sea una figura trágica, porque no lo es, pasa lo mismo con Harley. Sin embargo, la película en algunas escenas nos va a forzar a que sintamos cariño por ella, pero es una villana. Entonces, por eso les digo, es una película muy difícil de abordar, porque desgraciadamente hay mucho contexto que no puedo obviar. Esto no quiere decir que cualquiera que me esté viendo en este video no la vaya a disfrutar, porque evidentemente venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes expectativas y tenemos diferentes contextos. Como película de acción, entretiene, va, 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 está chida, no siento que tenga tanto carisma y no es un problema de química entre ellas, es simplemente porque el guión no las junta hasta los últimos 20 minutos. O sea, como que existen por separado y de repente empiezan a converger en un mismo punto, que de nuevo, ¿por qué Verse of Prey, un grupo de heroínas vigilantes de Gótica tiene que trabajar con Harley Quinn? No me lo explico. ¿Cómo haces una película de Verse of Prey sin Barbara Gordon? Tampoco me lo explico. ¿Me entiendes? Entonces son muchísimas cosas y lo triste de esto es que mucha de esta crítica se puede malinterpretar o se puede ir ah, es que es un equipo de mujeres y está siendo misógino. Y no, todo lo contrario. Creo que es un una manera muy burda y muy absurda de tratar de hacer este tipo de personajes porque lo único que hacen es aviéntalos en secuencias de acción con mucho volumen, con mucha música, muchos golpes, pero nunca hay una construcción de personaje real. Y siento que muchos de estos personajes, tanto Elena Bertinelli, Dina Lance y Cassandra Cain, sobre todo, y René Montoya, que de hecho René Montoya hereda la identidad de Question, uno de los personajes más interesantes que obtuvo DC y que tiene un arco hermosísimo junto con Huntress, no la versión de René, pero la versión original de Question con Huntress en la Liga de la Justicia ilimitada. Busquen esos episodios, compren el Blu-ray, compren el DVD, hagan lo que tengan que hacer para ver la Liga de la Justicia ilimitada, pero ese arco de Huntress con Question es súper glorioso y vean la serie de Harley Quinn, la caricatura de Harley Quinn, señores, es lo mejor que ha animado DC desde que se terminó Justice League. Es sangrienta, es graciosa, tiene sentido, Harley es una villana que pasa tiempo con su mejor amiga Poison Ivy, no con Birds of Prey, y aparte sale Gordon y sale Batman, porque ese es otro gran detalle, la omisión brutal de gente que debería de vivir en Ciudad Gótica, que existe en Ciudad Gótica, pero por algún motivo desconocido nunca se asoman en esta película. Puedes decir, ok, el scope es muy pequeño, la escala es muy pequeña, obviamente Batman no tendría por qué estar en los barrios bajos, pero ¿qué cree? explota la fábrica de químicos Ace, y esto está en el tráiler, así que no se spoile, ¿cómo puedes explotar la fábrica de químicos donde nace el guasón? Que Batman sabe que ahí nació el guasón, porque en muchas continuidades él es el culpable de que el guasón se caiga a ese tanque de químicos, y no vas a investigarlo. ¿Cómo pones una recompensa de más de medio millón de dólares por una niña, haciendo que todos los criminales y casarrecompensas de Gótica la busquen? Sin que Batman sepa. René Montoya trabaja en el departamento de policía de Ciudad Gótica, con un capitán que le robó su crédito, que es un culero y un machista de mierda, en el departamento de policía de Ciudad Gótica, donde debería de estar Bullock, donde debería de estar James fucking Gordon, pero nunca sale. Es más, eso también está en los trailers. Harley, en la secuencia de acción más ridícula que he visto en mucho tiempo, se mete a la comisaría de policía con un lanzagranadas, disparando bombas de humo y bombas de confeti, una por una. Queda aclarar que tiene, dispara, abre el lanzagranadas, toma un cartucho de su bandolera, lo mete, recarga, dándole tiempo a toda la comisaría de policía a que la detenga. Pero por algún motivo, todos deciden quedarse parados viéndola, dándole tiempo de que recargue, dándole tiempo de que pueda disparar uno a uno, tomándose hasta 10, 15 segundos para recargar su árbol dentro de la comisaría de policía de Ciudad Gótica. Y de nuevo, Gordon, Barbara, Dick Grayson, Tim Drake, Jason Todd, Kat Kane, alguien, Alfred, Duke Thomas, Luke Fox, Damian, Ace el Batiperro, la vaca, la bativaca que adopta Damian. absolutamente nadie se aparece en la comisaría de Ciudad Gótica después de que Harley Quinn se mete a la comisaría de Ciudad Gótica y derrota a 80 policías ella sola. Y no solo eso, sino que llega la banda de Sionis. Entonces ahora no solo está peleando contra los policías, que mágicamente desaparecen porque ninguno entra al cuarto de evidencias mientras que Harley está peleando con la banda de Sionis. Cosas de la vida, quiero suponer yo. Entonces, para no hacer este cuento más largo, podemos dividirlo así. En resumen, sencillo y concreto. Es una película que desafía la lógica dentro de su propio microuniverso. No la lógica del mundo real porque esa nunca la puedes aplicar a una obra de ficción, pero sí desafía la lógica propia dentro de su microuniverso. Bastardiza personajes clásicos que deberían de ser personajes imponentes y que si fueran sus verdaderas versiones serían verdaderos íconos de personajes femeninos de DC que son lo más varas de los varas. O sea, si piensan que Gamora es una gran guerrera, Cassandra Cain le da tres vueltas. Cassandra Cain es posiblemente está en el top 5 de los mejores peleadores de artes marciales del universo DC. Detrás de Bronze Tiger, detrás de Lady Sheeva, pero ahí está Cassandra Cain. Black Canary que usa, bueno, micro spoiler alert, usa su poder una sola vez en toda la película una sola vez en toda su película. ¿Quién hubiera pensado que Laurel Lanz de La Rovers iba a ser una mejor adaptación de Canario Negro que una película de Hollywood con presupuesto? Bueno, presupuesto a medias porque se ve barata. El diseño de vestuario es atroz, definitivamente es atroz. Yo tenía la firme esperanza de que en un mundo post-Deadpool le iban a perder el miedo a usar los trajes reales. Me equivoqué rotundamente. Harley Quinn no usa nada remotamente similar a Harley Quinn. No hay ni un rojo, ni un negro, ni un blanco, ni por asomo en su vestuario. De nuevo, vean la caricatura, excelente caricatura de Harley Quinn. Huntress tampoco. Ella sí tiene morado. Ella sí tiene morado y por ahí hacen un esfuerzo de medio hacer su traje pero pasamos de uno de los trajes icónicos que se podrían adaptar en una cuestión de armadura de batalla y en unos gogles tecnológicos similar a lo que hicieron con Selena en The Dark Knight Rises pero lo convierten en un pants de mafioso italiano porque tú sí, un traje de cómic si lo pasas a la realidad es un pants de mafioso italiano. Y Cassandra termina siendo bueno, ya les iba a dar un super spoiler pero bueno, el caso es que eso no es Cassandra Cain, no sé qué personaje sea, no sé ni por qué lo pusieron Cassandra Cain pero es Cassandra Cain. Pero le quitamos el contexto de cómics que da una película de acción editada atropelladamente, algo torpo en su edición y en su narrativa pero digerible, fácil de ver con dos, tres chistoretes que sí pegan con un intento de desarrollo de personaje pero no realmente y forzando situaciones que rompen la inmersión pero puedo entender por qué a muchos les ha gustado, no sé por qué dicen que es lo mejor de DC y que está inclusive supera Wonder Woman, de verdad, no entiendo qué película vieron y me queda claro que no conocen realmente el potencial que tienen estos personajes y eso para mí es lo más triste porque si nos hubieran dado a la verdadera Canario Negro, nos hubieran dado a la verdadera Hunt 3, nos hubieran dado a la verdadera René Montoya, que debería de tener unos pinches ovarios bien puestos y debería ser la mandamás de la comisaría y debería, Gordon debería de apoyarla, Gordon debería de existir pero no sale porque aparte es un excelente detective y de hecho la hubieran usado en la serie de Bad Woman pero bueno, la serie de Bad Woman es otro pollito que algún día nos echaremos estaríamos hablando de posiblemente una de las mejores películas de cómics con las mejores secuencias de acción y pudo haber rivalizado con el humor y el charm de Guardianes de la Galaxia pero les dio frío quisieron meter no sé qué cosa quisieron meter pero de verdad no se parecen en absolutamente nada a los personajes y me cuesta mucho trabajo separarlos entonces les gustan las películas de acción con comedia divertidas densela son fans de DC esperen a que esté gratis en alguna plataforma de streaming porque la verdad no vale la pena gastar en esto lo que sí puedo decir es que Margot es más agradable que en Swiss Air Squad tiene más libertad usa más la voz de Harley Quinn ya se nota que está trabajando en el acento se comporta un poquito más como Harley pero también le cambian un poco el origen y no mencionan que fue una gimnasta condecorada y entonces ya no tiene sentido que pueda pelear al nivel al que puede pelear de nuevo si la hubieran puesto con Poison Ivy con una dinámica similar a la caricatura tanto la versión de Tim como la versión actual que está produciendo y actuando Kylie Cuoco pues otra cosa hubiera sido triste pero pues así es esto ¿no? otra adaptación fallida donde no entienden absolutamente nada de los personajes no saben el potencial tan grande que tienen y en lugar de hacer que sean íconos y que sean personajes del cual uno se enamore tendrían siendo cosas genéricas que podrían estar ahí o podrían llamarse de otra manera y no pasaría absolutamente nada y sigo sorprendido de que el Arrowverse CW tenga mejores trajes que una película de Hollywood pero bueno te leo en los comentarios dime qué te pareció la viste no la viste te vas a esperar a que esté gratis qué te platicaron quiero saber qué opinas tú de Harley Quinn y la sobreexposición fílmica y un cameo de lo que se supone son las aves de presa te leo en los comentarios y nos vemos próximamente en otro video bye bye chau